¡Que venga! ¡Lipocarpiooooos! ¡Lipocarpiooooos, cockiooooos! Todos los pañeros por favor La cultura primero A ver Dos, uno, diez Logotipo Me da el logotipo otra vez, yo lo repito, sí Yo soy un lobo, más bien soy un mono A veces me llaman el horno ¿Cómo? Sí, mi muerte Me llaman el mono, te venían llamar el mongolo Sí, eso de mono te lo llamas tú solo Así es como llego, así es como te pego Y como con oro, y que se jodan todos Que se jodan todos Es broma Tu pido hasta sola y yo la curono Me traigo un poco, pero Te voy a hacer un verso de esos cosas que se evaporan Esos versos se evaporan Si tus besos no importan nada y no existen Yo estoy en la fase de la tierra Yo soy la tierra y yo soy la maravilla ¡Adiós! Para las maravillas Porque dices que tú eres guerra porque piso las costillas Así vemos como te me arrodilla Y me tiras a mí teniendo que responderle a él ¡Putilla! Pero es que el cabro no sabe que es una pensada Y desde luego aquí estas cosas siempre se valoran Por eso el freestyle en la década no funciona Billy, tú me agarras las costillas Yo me las arranco y también te las slago Sí, yo con el martillo Yo soy como la WSR más fuerte que Hitler ¡Sí, yo con el martillo! ¡Sí, yo con el martillo! Pero tú quieres responderle a él ¡Qué pena! ¿Qué pasa? Que el cerebro no te exigena y que no te llega Que a mí me pasa a ti como a ti con él ¡Que eres un puto sema! Eres un sema, pero usted venga que se va En verdad se mete coca y no le pega En verdad está con su padre y va a tocarle Y le da un calambre porque nunca le consuela ¡Bravo! ¡Bravo! Mi padre nunca me consula Yo respondo a quien me da la gana Si quiero le respondo a él Y si quiero respondo a tu hermana ¡Bravo! Yo te la doy Y tú me pides a por ella Sí, yo soy como la bella ¡Bravo! 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 ¿Pero qué te crees que puedes? Que hablas de mi hermana Pero si tienes más años que tú ¿Cuántos años tienes? ¡Bravo! ¡Bravo! Y tú cacho de maricón Restas más que en un polvo de dos ¡Un tío! En un polvo de puto novato Tu pi va a estar con un polvo de cuatro Y se ha murido Porque le ha aligatado el toto Y... ¡Se le ha metido tampoco! ¡Bravo! 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 ¡A la puerta de tres, dos, uno! ¡Se va a tiros! ¡Me cuento a un lado! ¡Me cuento a un lado! ¡Mil Don Salmo! ¡John!